Nosotros sentimos el trabajo de ellos, mancomunados, que nos hace tanto bien a nosotros y Dios quiera que puedan seguir adelante porque son gente capaz y gente muy trabajadora. Además, te voy a decirles que estoy muy contento y felicito a mi compañero que es el 80% lo ganó él. Gracias. Gracias.